amigos en la descripción de este vídeo les dejaré el link del vídeo cómo activar la monetización de tu canal también el link del vídeo cómo configurar dirección de pagos y el link del vídeo cómo enviar la información fiscal bueno luego de esto sigamos con el vídeo cómo agregar método de pago que es lo que vamos a aprender en este vídeo para eso no olvides suscribirte al canal audi stream bueno vamos a abrir una ventana y vamos a poner google access luego nos vamos a ir aquí donde dice iniciar sesión vamos a dar clic vamos a esperar que cargue ya que está abierta la página podemos ver que aquí no aparece que actualmente los ingresos están retenidos porque no hemos puesto un método de pago entonces le podemos dar aquí en acción nos vamos a pagos ya estando aquí aquí está el cómo añadir método de pago pero nosotros vamos a dar aquí en actualizar y nos sale esta ventana le vamos a añadir cuenta de pago aquí sólo me salen dos opciones añadir cuenta bancaria y por cheque pero me recomendaron cuenta bancaria entonces vamos a seleccionar cuenta bancaria aquí sale un formulario donde pide nombre 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 del banco y también tiene por acá estas cositas que son las que te dan más información de lo que están pidiendo entonces hay unas que son opcionales que la vamos a ver entonces vamos a empezar acá con el nombre vas a colocar tu nombre según tu identificación personal luego el nombre del banco donde ya tendrías que tener abierta tu cuenta y aquí nos dice que este es un código que está pidiendo que este código sirve para comunicarse mandarse información de banco a banco luego el número de la cuenta vamos a colocar acá y vamos a volver a colocar nuevamente el número de cuenta esto prácticamente sería lo indispensable y ahí nos aparece por acá otras pero esto ya son opcionales como podemos ver acá y acá esta información si la tiene la puede colocar si no ahí dice que es opcional y para que lo vamos a complicar la vida entonces si no es necesario no lo ponemos entonces ya que tenemos los datos correctamente vamos a darle guardar y ahora si ya nos sale aquí transferencia bancaria ya tenemos asignada una cuenta lo actualizamos aquí ya está actualizado nos aparece siempre esta franja roja pero es porque todavía tengo pendiente la confirmación de la dirección que ya es segundo PIN que he solicitado muy bien no queda más que decirles que se suscriban al canal regálenme un like compartan el video y déjenme sus comentarios abajo de que les parece el video y y ¡Suscríbete!